¿Qué es la confederación española de inmigrantes? Don Víctor Hugo, el surgimiento de este movimiento de Ciudadanos del Mundo que irrumpe con fuerza en todo el ámbito mundial. Lo cierto es que me siento orgulloso de que haya nacido una nueva iniciativa de esta naturaleza porque creo que en la actual era los movimientos sociales son los que van a determinar el futuro político de la humanidad. Los movimientos sociales como este de Ciudadanos del Mundo pueden dar las líneas maestras para adoptar más políticas sociales en beneficio de los ciudadanos del mundo, defendiendo sus intereses y sobre todo protegiendo la seguridad ciudadana que debe tener en cualquier parte del mundo un individuo. Esto de que las fronteras caigan, de que los muros caigan, ¿lo ve usted posible? ¿O es un sueño? ¿Es una utopía más de la humanidad que en este momento está en boga? No, por el contrario, es algo que permanentemente nos va a ir dividiendo. No olvidemos que en España, donde vivimos, existe el muro de Melilla y Ceuta, que no tiene ninguna diferencia como el muro de Berlín con el muro de China o con el muro en Arizona, en Texas. Entonces, eso es justamente lo que está perjudicando la paz en la humanidad. Por esa razón que nosotros decimos de que estos muros no es que simplemente pueden ser una utopía derrotarlos o destruirlos. Debería ser una obligación histórica de cada ciudadano consciente de que nadie en el mundo es ilegal. Ustedes en Bolivia tienen el problema de la salida al mar también, ese gran muro. Indudablemente es un muro intangible, es un muro intangible que lamentablemente no solamente nos limita la locomoción y el comercio internacional, sino también limita nuestra soberanía jurídica. Porque allá, allá en los mares, no podemos ejercitar un derecho constitucional que a nosotros nos corresponde, como todo país, con salida al mar. Bueno, estas son las palabras de Víctor. Muchas gracias por atender esta solicitud. Gracias. 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 Gracias.